El príncipe Luis sigue los pasos de la deportiva Kate mientras prueba su habilidad con el tiro con arco. El príncipe Luis tenía una linda figura mientras probaba el tiro con arco, siguiendo los pasos de su madre, Kate, la princesa de Gales, que probó el deporte en Bután en 2016. Se podía ver al niño de 5 años luciendo una raya azul. Polo y pantalones cortos de mezclilla, mientras disparaba con confianza una flecha al blanco. El joven príncipe una vez más se robó el espectáculo en el balcón, durante las celebraciones de la coronación durante el fin de semana. Judy James, experta en lenguaje corporal, dijo que su silencio durante el vuelo sugiere que tal vez desee seguir la carrera de su padre en la aviación. Kate probó el tiro con arco con su esposo, el príncipe de Gales, durante una escala en Bután durante un viaje a Asia en 2016. Para no quedarse atrás, su hermano menor, el príncipe George también tomó un arco y le dio un giro al deporte tradicional. La madre del niño también tuvo una oportunidad y pareció aprender la habilidad con facilidad. En otro vídeo, también se vio a la princesa Charlotte con un arco en la mano, disparando una flecha al tablero, mientras su papá, vestido con un suéter azul marino, hacía lo mismo. Después de recibir algunas palabras de aliento de su madre, la princesa de ocho años parecía confiada mientras apuntaba, mientras usaba una cinta tradicional de explorador. Los Gales estaban participando en un Big Help Out en un centro de exploradores en Slough, que fue el primer compromiso oficial del príncipe Luis. La princesa Charlotte no solo demostró su habilidad no solo con el arco, sino también con el pincel, ya que quedó atrapada en la pintura en la cabaña de exploradores. Los dos hijos mayores no mostraron signos de fatiga, a pesar de asistir anoche al espectacular concierto de coronación en el castillo de Windsor. El príncipe Luis no asistió al evento espectacular porque ya era hora de acostarse. Los espectadores de la actuación musical recurrieron a las redes sociales para expresar su tristeza por la ausencia del descarado príncipe.